A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Abalazos fue asesinado en el barrio 15 de Mayo del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, John Gleis Meriño, a cuña de 30 años, más conocido como El Mono. Esta persona al momento del hecho se desplazaba a bordo de una motocicleta. Mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 3 y 30 de la tarde, en la Plaza de Banderas, se llevará a cabo la Gran Marcha de Mujeres, evento liderado por la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. Desde este sitio histórico, las mujeres del Cesar, seguiremos haciendo historia. Vamos todas unidas tras un solo objetivo, seguir con el progreso y el desarrollo del Cesar. Mujeres, vengan, marchemos. La cita es mañana sábado 7 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. En cámaras de seguridad quedó grabado el robo a un almacén de ropa ubicado en el barrio Alfonso López de Valledupar. El delincuente pateó la puerta de vidrio y con arma de fuego amenazó a los presentes y hurtó el dinero en efectivo y demás pertenencias de valor. El grupo Clínica Médicos realizó el primer simposio regional de seguridad del paciente, bajo el lema La Voz del Paciente. De esta manera nosotros decidimos realizar unas actividades durante una semana, que la llamamos la Semana de la Seguridad. Son actividades lúdicas, educativas, para todos los colaboradores de las cinco sedes de nuestro grupo empresarial y junto con los dos operadores logísticos que involucran realmente procesos seguros de atención. Son sistemas de salud que tienen unos actores que son humanos y esos actores como humanos se pueden equivocar, pueden cometer errores y eso lo debe comprender el paciente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos ayude a prevenir esos errores y se involucre en el tema de seguridad y no descargue esa responsabilidad solo en el personal de salud, sino que sea una tarea de todo el equipo y en el equipo está el paciente. En el canal CNC Valledupar les contamos cómo avanzan los preparativos para el lanzamiento del nuevo álbum musical de Silvestre Dangón, Tamalo. Comenzaremos con la salida del disco que sería el 2 de noviembre. El desfile estaría empezando en el Parque Viajero y que sería el 9 de noviembre y estaría culminando en el pedazo de acorrión. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con experiencias que van a estar en el Parque de la Leyenda. Y a partir de las 7 de la noche se abrirían puertas para poder tener el ingreso para los conciertos tanto el 10 como el 11 de noviembre. La fecha de los menores de edad es el 11 de noviembre. Se abrió una zona para los menores de edad en el Parque de la Leyenda. Viene vallenato, vallenato, así que no van a poder criticarlo. La venta boletería la llevamos en estos momentos en un 70%, así que procuren comprar la boleta antes que se agoten. Artistas invitados para este gran lanzamiento. Muchos artistas, sorpresa. Los jagueros apoyan de corazón las propuestas de Leo Hernández, candidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico. Yo me animo de corazón por Leonardo, por lo que trae, por los proyectos que trae. Y me encanta y estoy feliz de que esté aquí en mi bar. Yo espero el 21 de noviembre, que vamos a celebrar a lo grande, porque ese es el candidato, ese es el que va a montar. Y tengo esperanza en Dios, que así es. En video aficionado quedó grabado cuando el cantante vallenato, Farid Ortiz, empujó fuertemente a su manager, el Gran Boti. ¿Será esta una nueva estrategia de marketing para promocionar lo que será su nueva canción? Con arma blanca resultó herido Robinson Manuel Borges, presuntamente a manos de su compañera sentimental. Este hecho de intolerancia que está siendo investigado por las autoridades ocurrió en Codazzi Cesar. El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial para disfrutar el encanto que trae el mes de octubre. Participa de nuestras actividades de premiación al instante los días martes y miércoles. Y en sorteos promocionales cada 15 días. Regresa al receso escolar del 9 al 12 de octubre. Inscríbete a través de nuestras redes sociales y disfruta de todos nuestros eventos. Desde Yarmato, como aparece el 31 de octubre y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Sería encantada con el show de La Bella y la Bestia y muchas sorpresas más. Este 13 de octubre los queremos invitar al evento que vamos a hacer en alianza con la Liga contra el Cáncer seccional Cesar. Tocaremos temas sobre la prevención y los invitaremos a todos ustedes a donar de corazón para la Radio Tón.